A ver, video número 1 del MDQ Team, técnica de casting con Acuareano. Bueno, espera que pasen porque tengo miedo pegarles todavía. Pará, pero... Pero tenés que ir un poco torcido. La comba que tiene que hacer por el... Cuidado, 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 cuidado. Dejá, 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 no lo que ni, no lo que ni, dejá, dejá, dejá. Si no te corres de ahí, tienen que hacer la comba. Dejá, 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 que comba, que comba. Pero, ¿por qué? No tenía nota. Bueno, teoría de técnica de lanzamiento, paso 2. ¿Quién tal? Luz, sigue ahí, guarda, agáchense todos. Casting. Otra vez cortamos, toma 25. Es la última, Seba, esta. Bueno, toma 26. ¡Nio! ¡Ay! Compré algo más grande, ¿no? Llegar un 9-0, pero que pueda meterle un poco de nylon del 50. Entonces, digo, mira, ponete un pen 320 GT que te sobe. ¿Nylon del cuánto para embarcados? Del 50, el equipo. ¿Para embarcados de dónde? Ah, no sé de dónde, pero de algún lado embarcados querrá ir. No, aquí hay embarcados, pecar salmones, es nylon 70. ¿Y sí? ¿Qué? Ahora, yo tiré una pregunta que yo la repito acá. ¡Son Ramones! Eh, yo pregunto, ¿no? ¿Por qué usar nada de usar un silencio? Porque... Porque... La línea, pero blanca, la línea. ¿No va? Sí, sí, la mosca era un anzuelo con una para abajo, hasta para abajo. Los mosqueros viejos se ponen a cortar en tirita. Acá, vamos a ver, a ver. ¡Dande, Seba! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Bien! Que no se diga que Seba no pesca nada, ¿viste? Che, ¿cuánto le pagaste el buzo? Que quede claro que lo clavó. Sí, sí, el buzo se lo clavó. Mirá, ahí está, mirá, ahí salió la pata de rana recién, mirá. Eh, Pablo, ¿oíste lo que hizo? Sintió un toque, ¡tac! y lo clavó. ¿Qué pasa? Ah, fue excalmentando. ¿Eh? ¿Te dio cuenta? No lo puedo... ¡Fancado! Lo quise devolver, ¿eh? Lo quise devolver, pero no pude. No, no, pero eso es muro, loco. Lo está estirando, lo está estirando. Mirá, mirá cómo lo peina para atrás para que llegue. Cagando. A ver, sacá esta mano. Vale, vale, vale. Está adentro, está adentro. Está adentro. Está adentro. Así que vale. Cuando hay hambre... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Copo? Una, la aclomada que se mueve, creo que es. Sí, sí. ¡Hijo de puta! ¡Copo, copo! ¡El copo me cae, el catón, vamos! ¡Copo, copo! ¡Uy, qué tanque! ¡Uy, mira la maestra que tanque! Para no ver, la llevada que está haciendo, ¿qué querés? ¡La llevada! ¡La llevada! ¡Mira cómo tira! ¡Pero, pera, 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 pera! ¡Mira cómo se lo pesca! ¡Dale! ¡Y no te mide, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!